En nuestro reporte criminal, el cadáver de un hombre de entre 30 y 40 años fue encontrado por la policía en la cercanía del Parque Centenario. Las autoridades fueron alertadas por los vecinos y el cuerpo no tenía heridas de arma blanca ni de fuego y según algunos testigos fue asesinado a golpes. No se miren señales que lo hayan, o sea que ella haría de bala o de cuchillo, porque ahí mismo hubiera visto voz en sangre, sino que más bien como que o se golpeó viejito y ahí quedó. Y quizás en la mañana cuando alguien pasó lo bolseó porque lo han bolseado al pobrechero. Residentes de la zona dijeron que la víctima ya había sido amenazado y tenía prohibida su visita.